Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra en las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entras al fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en mi hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo a su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Encontramos en este texto del primer libro de los reyes, en el capítulo 11 y comienzo del 12, una situación que ya le había anunciado el Señor a Salomón, y lo escuchábamos ayer en esa lectura, donde dice el Dios de Israel, rasgaré el reino de manos de Salomón y te haré diez tribus. La otra tribu será para él, la atención a mi siervo David, y a Jerusalén, la ciudad que me elegí entre todas las tribus de Israel. Diez tribus en las manos de Jeroboán. Jeroboán era un servidor de David, pero que por diferencias ideológicas, políticas, se había ido. Y después, aprovechando la coyuntura, regresó. Y tuvo ciertos privilegios, ciertas ventajas. Aprovechó la ocasión. Jeroboán es el hijo de Salomón, el hijo directo de Salomón, quien era el heredero del reino de Israel. Pero ya sabemos que el pecado del rey Salomón fue tan grave que generó esa división en el pueblo de Israel. Entonces, diez tribus para Jeroboán. Una tribu que no entra en la cuenta, que son los levitas. Los levitas no tienen tierra, su herencia es el Señor, son los servidores del templo. O sea, no está contando como una tribu más como las de Dan, Rubén, Neftalí. No. Solamente es sui generis, es la tribu de Dios. Entonces, la otra tribu que queda es la de Judá. Y Judá es la tribu donde va a reinar Roboán, el hijo del rey Salomón. Consecuencia del pecado de Salomón, que se dejó desviar. Como les decía ayer, el principal pecado es que está prohibido por Dios, está prohibido por Dios buscar pareja de otra religión. Eso está prohibido por Dios. Y eso fue lo que no hizo el rey Salomón, en su caso. Porque eso sí estaba. Ese era un mandamiento. Pero él, tal vez por, pues, pensando en que el reino se unificara, es lo curioso. Que el reino estuviera muy bien, que los enemigos vecinos no le hicieran daño. Pues, fue utilizando una estrategia, casarse con las princesas de allá. Recordemos que en esa época existía la poligamia, se podía casar con varias parejas. Entonces, casándose con las princesas de esos reinos, pues, tenía privilegios. Tenía privilegios. Así no iban a entrar en conflicto bélico nunca, pues, estaban casados con la princesa. Emparentó con ellos. Entonces, esa fue la situación. Y, pues, eso está prohibido por Dios. Porque, efectivamente, una persona que entra en la vida de uno para formar un hogar. Pero tiene otra religión. Va a generar un conflicto. O sea, hay muchos que no le ven el problema. Pero, en la práctica, sí tiene problema. O sea, hay muchos que no le ven problema. No, no pasa nada. Que ella se testiga de, oh, ah, y yo, pues, yo católico. Y nos vamos a vivir juntos. Y al inicio pareciera que no. Y ellos mismos le van a decir que no. Que yo le respeto su religión. Que no sé qué. Eso pasa al inicio. Pero, en la práctica, hay un problema muy serio. Y, especialmente, cuando llega el momento de vivir la fe, entran los conflictos y los choques. Porque, como son fes distintas, como son fes que han surgido ahorita, en los últimos tiempos, y no son la misma fe de los apóstoles, entonces creen en otras cosas. Genera problemas y conflictos en el hogar, especialmente cuando llegan los hijos. Es una realidad. Yo he estado cerca de algunos procesos así, y eso se presenta. Al inicio dicen que no, que no pasa nada, que eso es que. Pero, no es así en la práctica. En la práctica, cuando llega el momento, por ejemplo, en que los hijos van creciendo y usted dice, bueno, hay que bautizar al niño. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Ahí comienza ya el lío. Que no, que los niños hay que bautizarlos cuando tengan siete años, diez años, quince años, cuando tenga diecinueve, cuando tenga dieciocho, cuando tenga treinta. Depende la doctrina X, Y o Z que esté en juego. No, que el niño hay que bautizarlos a los treinta años, porque es que Jesús se bautizó a los treinta años. No, que es que aquí la Biblia dice, ida al mundo entero, predica el evangelio, hágalos mis discípulos. Pero espere, ¿cómo hacemos discípulos a este bebé? No, él no puede ser discípulo, porque ¿cómo va a aprender el evangelio? Dejemos que tenga uso de razón. Y ahí sí lo bautizamos. Y ahí sí le preguntamos si quiere ser bautizado. ¿Y en cuál quiere ser bautizado? Si en la suya o en la mía. Ese es un problema muy serio. Es un problema serio. Ahora, que los niños van creciendo un poquito más. No, que el niño hay que hacer la primera comunión. ¿Cuál es primera comunión? Si es que Jesús no está en la Eucaristía, que eso es mentira, que eso no sé qué, de los papas. Es un problema. O sea, en la práctica, en la práctica es un problema muy serio, muy complicado. Se vuelve una cosa dura. Se vuelve una situación compleja. Que genera muchos conflictos y muchos problemas. Y en los niños, muchas confusiones. No, que el niño va a culto. Este sábado va a culto. Que el próximo, la otra semana, bueno, el domingo va a misa. Bueno, que el próximo sábado va a culto. El otro domingo, bueno, que va a misa. Bueno, ahora a culto. Ahora a misa. Y le generan un conflicto tremendo. Y en algunos sitios, como se predica odio, no sé cómo se puede predicar odio con la Sagrada Escritura en la mano. Pero bueno. Que no, que eso es malo, que eso es perverso, que eso es. Y es un tema complejo. Entonces, no, que cómo se le ocurre ir al templo, que esos sacerdotes, no sé qué. Bueno. Y se vuelve un conflicto muy serio en ellos. Me decía una señora que cuando el niño lo llevaban a la iglesia católica para misa. Pues bien, esa semana bien. Pero el día que lo llevaban a culto, el niño se volvía rebelde, el niño se volvía. Pero era porque había, la predicación de allá era distinta y entraba en choque. El niño entraba en una confusión y eso le generaba una especie de rebeldía. Como una especie de rebelión contra todo porque no le veía coherencia, no sé qué cosa era. Y el niño venía como con una actitud negativa. Es un tema complejo. Es un tema complicado. Ahora, cuando él mismo que se casa con esa persona de una religión distinta, termina yendo a esa religión. No, no, que me acompañe a mis reuniones y termina pensando así. Y termina yendo allá. Y ya en la casa cortó con sus papás, con todo. Ahora piensa de una forma distinta. Y que, más aún, llega a la casa a hablarle al papá. Mire, papá, usted está mal. Mamá, usted está mal. Mire, tiene que cambiarse. Hay que romper todas esas imágenes porque usted está en la idolatría. Y bueno, es un tema complicado, muy complicado. Y termina dividiendo las familias. Termina dividiendo las familias. O sea, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. En Salomón, pues, él terminó desviando su corazón. Y ahora creía en Astarte, ahora creía en Milcón, le hizo altar a Milcón, a Camós. Dios se desvió por los falsos dioses. Y, pues, muchas de esas religiones tienen el tema de la brujería de fondo. Es un tema complejo. El tema de la brujería son las prácticas religiosas de muchas de esas religiones. Entonces, claro, se fue desviando por caminos que no eran. Y eso terminó en la división. Por sus frutos los conoceréis. Siempre ha pasado eso. No es algo nuevo que vamos. No. Siempre ha pasado. Y en ese momento en que se desvió por otros caminos, el reino, como consecuencia de su pecado, el reino fue dividido. El reino fue dividido. Este es un punto delicado. Porque en la Sagrada Escritura se prohíbe la división. O sea, si es un pecado efectivo, si existe el pecado de la división, si es algo que Dios ha prohibido, si es algo que la Sagrada Escritura advierte y algo que Dios prohíbe. Porque la voluntad de Dios, ¿cuál es? Está expresada en la Sagrada Escritura. Cuando Jesús dice, Padre, en la oración sacerdotal, capítulo 17 de San Juan, cuatro veces dice, Padre, que todos sean uno, para que el mundo crea. Dice dos veces, para que el mundo crea. Para que el mundo crea. O sea, es una institución visible que el mundo ve. Y cuando los vea todos unidos, todos creen. En el año 250 encontraron un escrito que se conoce como la Carta de Eugneto, de autor anónimo. No sabemos de quién es. Lo encontraron y lo conservaron. Y es una de las cosas que se conserva desde el año 250 en la iglesia. Y ahí menciona el comportamiento de los cristianos, que no son como los demás, que comparten la mesa, pero no el lecho, porque allá era normal las orgías y el homosexualismo estaba al 100% por todo lado. Entonces, y eso estaba entre los hermanos y los griegos, y que estaba bien, que estaba aceptado. Y había crecido muchísimo. Y mencionan ahí que no sé por qué persiguen a los cristianos, si son los mejores ciudadanos, los que más cumplen la norma, la ley, los que pagan los impuestos, los que hacen las cosas bien. También Tácito, en el año 250, cerca del año 250, Tácito, un historiador, menciona también de los cristianos y dice, miren cómo se aman. Claro, eran uno solo. Era una sola comunidad. No eran dos, no eran tres, no eran cuatro o cinco. Y es una comunidad que ya existía. Ya existía. No es que inició con Constantino en el año 313. Esa es una mentira del tamaño de una catedral. Eso no es cierto. Históricamente nunca pasó. Pero hay gente que cree que sí. Porque eso fue lo que les enseñaron con la Biblia en la mano. Segunda, primera carta de San Juan, capítulo 2, cerca al verso 24, dice, ninguna mentira proviene de la verdad. Pero bueno, ya cada uno tendrá que darse cuenta de eso. Si es cierto lo que les ha enseñado o no. Bueno, el tema delicado es la división. La división no es el plan de Dios. No es el plan de Dios. Si en el Antiguo Testamento Dios dividió, fue porque estaban unidos para el mal. Es el libro del Génesis en el capítulo 9. Y ese momento del diluvio. Y en el capítulo 11, pues la torre de Babel. Estaban unidos para construir una torre alta. ¿Para qué? Para luchar contra Dios. Estaban unidos para el mal. Unidos para el mal. Unidos para luchar contra Dios. Por si vuelve a haber otro diluvio, nos subimos a la torre alta. Y por más que llueva, que se llene esa torre alta, difícil. Pues cuando Dios los ve unidos para el mal, luchando contra él, Dios confunde sus lenguas y los dispersa por la superficie de la tierra. Pero dentro del proyecto de Dios, ese no es el plan de Dios. Dios quiere hacer que toda la humanidad sea una familia. Que todos se traten como hermanos. Que sean hermanos todos. Ese es el plan de Dios. Y por eso hay profecías donde el Señor dice, el que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. Y cuando la Sagrada Escritura dice, Jesús iba a morir para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y cuando Jesús mismo dice, Padre, que todos sean uno. Cuando es el capítulo 17. Y en el capítulo 10 de San Juan dice, habrá un solo rebaño y un solo pastor. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, las mías me conocen. Y dice, tengo también otras ovejas que no son de este redil. También a esas las congregaré. Las reuniré. Para que sea un solo rebaño y un solo pastor. Ese es el plan de Dios. Capítulo 37 del profeta Ezequiel también va a decir, yo reuniré a mis ovejas que se dispersaron un día en un barrón y tiniebla. Yo en persona apacentaré a mis ovejas y buscaré a la ovejita que está descarriada y a la que está enferma la sanaré y las congregaré en mi monte santo. Y el capítulo 25 del profeta Isaías también profetiza esa unidad. También como una profecía de Dios habla de la unidad de todos. Y donde dice en mi monte santo congregaré a todas las naciones y quitaré el velo que cubre a todas las naciones. Y dice el Señor Dios aniquilará la muerte para siempre y enjuagará todas las lágrimas de los rostros. Y habrá un banquete para todos, para todas las naciones en mi monte santo. Eso cuando se va a cumplir. Si cada uno va buscando una fe a su manera, a su medida, a su imagen y semejanza, a su capricho. No, es que yo opino que esto está mal. Es mejor que lo hagamos de esta otra manera. Es que yo sí sé. Es que los apóstoles no sabían. Pues eran los apóstoles, ellos no tenían ni estudio. Yo sí tengo tal estudio. Que los apóstoles no son autoridad, que esos eran los pobres pescadores. ¿Que eso para qué? Que en cambio ya fui a tal universidad y ya hice un doctorado. Entonces ahora el que sabe aquí soy yo. Que los apóstoles eran los pobres ignorantes. Más aún, una vez hablando con una persona, me llamó mucho la atención, decía. Pero mire, mire cómo terminaron los apóstoles. Todos terminaron muy mal. Los mataron para que aprendan. Es que no eran tan buenos. No. No, precisamente eso es una prueba de la resurrección de Jesús y de que los apóstoles están enseñando la verdad. Que murieron mártires. Pero no es porque murieron mártires, porque Dios los castigó. Entonces yo no tengo que seguir a los apóstoles. No. ¿Cómo es así? Si Jesús dice en San Lucas 10, 16. El que a ustedes escucha, a mí me escucha. Y el que me escucha, a mí me escucha. El que me envió. El que a ustedes acoge, a mí me acoge. Y acoge al que me envió. El que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Y el que me rechaza, a mí rechaza. Que el que me envió. Y eso está ahí en la Sagrada Escritura. Entonces el tema de que. Ay, los apóstoles. No, quitémoslos. Es que no sabían nada. Pues si eso mismo están haciendo de Jesús hoy. Hoy hay movimientos dentro de la iglesia. Que están diciendo. Que la fuente de la revelación. Ya no solamente la Sagrada Escritura. Y la tradición de la iglesia. Que es el catecismo. Que está resumida en el catecismo. No. Que ahora la fuente de la revelación. Es la opinión pública. Es el consenso de las mayorías. Que en sí son minorías. Pero que a través de las redes sociales. Se hacen ver como que son grandes. Y que la revelación. Ahora es la opinión pública. Y si entonces un gran grupo de personas. Opinan que está bien. Por ejemplo drogarse. Entonces es porque drogarse está bien. Entonces un gran grupo de personas. Opinan que el homosexualismo está muy bien. Entonces abramos las puertas. Para que ahora el tema del homosexualismo. Se acepte. Y ya no le prediquemos la palabra. Donde dice que el homosexualismo. No es de Dios. El bendecir las parejas. A nivel homosexual. Como propone el Papa. Es solamente para iniciar un proceso. O con ellos y decir. Venga acérquese. Este no es el camino. Pero no es para decirle. Sigan así. Porque caridad. No es acompañarlos a ellos al infierno. Eso no es caridad. Es un falso misericordiosismo. Como si. No. Eso Dios está misericordioso. Que eso me hubiera dicho. Hasta los demonios van a ser perdonados. Y todos para el cielo. Espera un poquito. Dios respeta la libertad. Dios no dio los mandamientos. Pero respeta la libertad. Dios a nadie va a obligar. Pero ya sabemos cuál es el camino. Ah que yo no quiero seguir ese camino. Que a mí me tienen que aceptar así. Y que por misericordia me acepten así. Es que misericordia no es acompañar al infierno. Pues. Esa compañía no es buena. Además uno mismo. Se vuelve guía ciego. De otros ciegos. Y ambos caen en el hoyo. No. El camino es mostrar el camino correcto. El camino de Dios. Y es la palabra de Dios. Y si el Señor dice que el homosexualismo no está bien. Es porque el homosexualismo no está bien. Si. Entonces no depende de X, Y o Z. Que interpreten la palabra de una forma distinta. O que. Haciéndose como que él es como Dios. Entonces digan. Tranquilos. Yo los perdono a todos. No importa que estén pecando. Hágale. Bienvenido. No. No es la falsa misericordia. No es la caridad. La obra de caridad. De acompañarlos al infierno. No. Es como por ejemplo. Si yo le digo a alguien. Mire. Si usted fuma. Se va a enfermar. Se va a enfermar terriblemente. Y ya conocemos todas las enfermedades que produce el cigarrillo. Primero que todo. Los famosos metales pesados. Los metales pesados. Como el polomo. El mercurio. El arsénico. Un montón de metales pesados. Que van entrando en el cuerpo. No le hacen bien al cuerpo. Se van acumulando en determinados sitios. O en las neuronas. Y genera problemas. Porque no deja que la conexión. Eléctrica. Funcione. O sea. Ataca muchos procesos delicados. Si. Aparte de que afecta las venas. El sistema circulatorio. Aparte del daño tan terrible que hacen los pulmones. Cáncer de boca. De laringe. Un montón de cosas. Puede generar un infarto. Produce hasta impotencia. Un montón de enfermedades. Y que alguien diga. No. Es que yo ya decidí fumar. No. Este es mi estilo de vida. Es que yo sin el cigarrillo no puedo vivir. Yo no puedo decirle. Bueno. Entonces a partir de ahora. Si. Usted puede fumar. Siga fumando. Tranquilo. Cuando él se enferme terriblemente. Me va a decir. Y por qué usted nunca me advirtió esto. Cuando resulta que él termina con un cáncer de boca. Terrible. Doloroso. El cáncer de lengua. Es de los más dolorosos. Es de los más dolorosos. Porque en la lengua tenemos muchos receptores. No solamente para el sabor. Para lo amargo. Lo dulce. Para esas cosas. No. También hay receptores de dolor. Muy. Muy delicados. Y un cáncer de lengua se vuelve muy duro. Es que un cáncer de lengua se puede formar. Por el famoso cigarrillo. A la hora que tiene un cáncer de lengua muy doloroso. Y el dolor lo desespera. Me va a decir. ¿Usted por qué no me advirtió que eso era malo? ¿Usted por qué no me dijo que eso traía esas consecuencias? ¿Usted por qué no me dijo nada? De que eso era malo. Y además que era pecado. ¿Usted por qué no me dijo nada? ¿Sí? Entonces la verdadera caridad no es acompañarlos al infierno. Esa compañía no es buena. Además ya muchos van para allá. Ya van bien acompañados con muchos otros. Claro que allá viven en la soledad. Y todos se odian. Todos hacen daño. Allá nadie ama a nadie. Allá todos son enemigos de todos. Todos se hacen daño. Todos. Todos contra todos se hacen daño. Allá ninguna cosa buena pasa. Pero es que la caridad no es esa. Es mostrarles el camino correcto. Es mostrarles el camino correcto. Y no que es que ahora todo el mundo fuma. Entonces ahora la opinión pública dice. Que fumar está bien. Que sirve para la ansiedad. Por ejemplo. Que usted fumando se le pasa la ansiedad. Entonces a partir de ahora fumar es bueno. No. La opinión pública no es el criterio. No es la fuente. La revelación. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces. Cuando uno predica la palabra de Dios. Y la Sagrada Escritura dice que algo no está bien. Pues es porque no está bien. Y porque uno pone en riesgo su salvación. Si se va por ese camino. Si Dios dice que la división. No es el plan de Dios. ¿Cómo vamos a entrar en la división? Y usted entra en cierta comunidad X. Después se pasa a otra. Después se pasa a otra. Porque eso lo he visto. Ese fenómeno lo he visto. En algunos hermanos a nivel. De los que se han separado de la iglesia. Que entran a comunidades distintas. A una denominación distinta. No, que bien decía con fulanito. Después me pasé a sutanito. Ahora sigo al pastor fulanito. No, no. El mejor pastor es el que predica allí. Que es muy bonito. Y después se da cuenta de alguna cosa negativa por allá. Y se pasa para otra. Y es una búsqueda interminable. De no sé qué. Donde cante es más bonito. Donde se sienta más bonito. Porque el criterio es el sentir. Yo hablaba con una persona y me decía. Yo le pregunté. Bueno, ¿y por qué se pasó? ¿Por qué se salió a la iglesia católica? Porque es que un día yo hablé con una señora. Y yo sentí. Cuando dijo yo sentí. Y claro. Es el sentir bonito. Y usted va al templo. ¿Y qué siente? Que las sillas están muy duras. Es lo único que siente. Pero pues. Porque nunca hemos hecho un proceso en serio. Un proceso fuerte. Ni siquiera de oración. O de conversión. Pero ya le hablaron de oración. Y duró media hora. Dos horas en oración. Y claro. Que le va a sentir. No. Que sea. Me sentí muy bien. Porque en la oración que hicimos de dos horas. Allá sí sentí. Me hicieron hacer un ayuno. Y en ese ayuno yo sentí. Que Dios me escuchó. Y que Dios. Ese es el criterio. Y hay que tener mucho cuidado. Hay que pedirle así. Mucha sabiduría. ¿Cómo será el día. En que nosotros nos paremos ante Dios. A darle cuentas. ¿Cómo será ese día? Porque un día vamos a hacerlo. Un día nos vamos a parar ante Dios. Y le vamos a dar cuenta de todo. Y resulta que la palabra de Dios. Prohíbe la división. Y de una forma tremenda. Por cierto. De una forma muy fuerte. Y esto ya lo sabía Martín Lutero. Él no puede decir que no lo sabía. Si tradujo la Biblia. Si lo sabía. Porque lo sabía. Él no lo puede negar. Él sabía. Que estaba mal. Y aún así lo hizo. Eso se llama pecado por malicia. Eso es grave. O dígame. Si nunca ha visto en la Sagrada Escritura. Es que ya me leí cinco veces la Biblia. Ah bueno. Nunca ha leído ahí. Donde dice Tito 3.9. Que el que divide la iglesia amonéstalo una y otra vez. En el verso 10. En el verso 9 dice. Que evita la discusión en necia sobre genealogías. Contiende acerca a la ley. Que es inútil y vano. Y cuando dice. El que divide la iglesia amonéstalo una y otra vez. Si no te hace caso. Apártate de él. Rehúyele. De qué escucharlos. Es que si él persevera en ese pecado. Se ha pervertido y peca. Condenado por su propia sentencia. Eso nunca lo ha leído. Martín Euterro no lo leyó. Ah no. Si lo leyó. Y lo tradujo inclusive. Bueno y sabía que. Sabía que la división estaba mal. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué busca? ¿Qué es lo que quiere para sus seguidores? ¿Qué es lo que espera que suceda con sus seguidores? ¿Ellos están bien? Así como están viviendo. La fe. Que ahora es distinta. Es otra fe. Esa es la forma correcta. Pero si Efesios 4.5. Dice que es un solo señor. Una sola fe. Si usted genera otra. No. Yo ya no creo en eso. Yo creo en esa otra cosa. ¿Ese es el camino correcto? ¿Seguro que sí? Está plenamente seguro. Que está cumpliendo la voluntad de Dios. Padre que todos sean uno. Y ya no hace parte de ese uno. De esa comunidad. Que está presente en todo el mundo. Y que es la misma. Usted va a misa aquí. En Estados Unidos. En China. Y si van siglo V. Si viajaron el tiempo. Y entran. Y están en misa. Si en cualquier parte del mundo. A lo largo de la historia. En cualquier sitio. En cualquier sitio. Y en cualquier siglo de la historia. Del cristianismo. Siglo IV. Siglo X. Siglo IX. Entra a un templo. Y están en misa. Y usted pasa y comulga. Es exactamente lo mismo. La misma fe. Sin quitarle ni ponerle nada. Siempre la misma fe. Y cree que está presente Jesús. Ahí. Pero usted dice. No. Jesús no está en Eucaristía. Yo opino que eso es un signo no más. Yo opino que. Yo opino que. No. Es que ese no es el criterio. El criterio es el criterio de autoridad. O sea. No nos damos cuenta. Pero nos metemos en cosas delicadas. Que ponen en riesgo la salvación. Porque el día en que uno desobedece un texto bíblico. Cuando se para ante Dios. Vale. Cuentas a Dios. ¿Por qué desobedeció el texto bíblico? Por ejemplo. Cuando dice el Señor. En Deuteronomio 4. No le quites nada. Al libro de la ley. Y no le agregues nada. Al libro de la ley. Eso está escrito hace. Tres mil años. Más de tres mil años. De Deuteronomio 4. Y sigue vigente. Eso no. En ningún sitio se abolió ese texto. No. En ningún sitio. Más aún Jesús va a decir. Cielo y tierra pasará. Mis palabras no pasarán. No dejará de cumplirse. Ni una coma. Ni una tilde de la ley. Eso. Si está en la Sagrada Escritura. Ni una coma. Ni una tilde. Dejará de cumplirse. Pero. Cuando Martín Eutero. Le quita libros a la Biblia. Y saca por ahí cualquier excusa. No. Que es que están escritos en griego. No es que yo opino. Que es que Dios quiso hacer silencio. Durante 350 años. Y en esa época. No hablo nada. En todos los libros. Que aparecieron por ahí. Esos no son libros de la Biblia. Porque yo opino. Que Dios no quería hablar en esa época. Bueno. Y tiene fundamento bíblico. Esa opinión. No. No. La Biblia no se toca. Además. Macabeus. Es un texto totalmente histórico. Los grandes momentos. Del sufrimiento. En el pueblo de Israel. Que eran plasmados. En la Sagrada Escritura. Mostrando que pasó. Y las consecuencias. Que la salida de Egipto. Dramática. Fuerte. Que lo que pasó con Siria. Ninivitas. Ninive. Jonás. Susay. En la Sagrada Escritura. Lo que pasó con Nabucodonosor. Cuando se llevaron todo. El tesoro del templo. Destruyeron el templo. Fue una cosa tremenda. Una cosa crítica. Muy crítica. ¿Qué pasó? Eso fue en el 586 a.C. Después de que siguen los persas. Y ahí está Ciro. Que reconstruye el segundo templo. Están Nehemias. Y están Esdras. Nehemias. Gobernador. Esdras. Sacerdote. Reconstruyen el segundo templo. De Jerusalén. Con Ciro. Que da el decreto. Para que eso se haga. Después de él. Viene Alejandro. Magno. Los griegos. Año 333. ¿Cómo no va a estar en la Biblia? ¿Cómo se lo va a quitar a la Biblia? Si es uno de los grandes momentos históricos. Del pueblo de Israel. Y traumáticos. Muchos murieron. Fueron mártires. Por ser fieles a la ley. De los judíos. Entonces. ¿Cómo va a quitar Macabeos? De la Biblia. Si es historia pura. ¿Cómo lo quitamos? ¿Qué argumento tiene para quitarlo? Es historia pura. ¿Cómo quita Macabeos? No. Que es que es el túnel del silencio. ¿De dónde saca eso? ¿Quién se lo inventó? Es que ni siquiera sabe quién se lo inventó. No hay argumentos para eso. No hay argumentos para eso. Que el túnel del silencio. No. Y todo para intentar justificar un pecado. Que si le quitemos libros a la Biblia. No, 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 no. Espérese un poquito. A la Biblia no. No le quitemos nada. La Biblia no se toca. Dejemos la Biblia tal como estaba hace tres mil años. Dejemos la enterita. No le quitemos nada. Además los apóstoles nunca le quitaron nada. Eso fue pecado en el siglo XVI. Ah, es que la iglesia le agregó. No, no, es que la iglesia conservaba intacto lo que ya había. Que le agregó nada. Nada. Además la disputa es por los libros del Antiguo Testamento. Y la iglesia cuando escribió el Nuevo Testamento. Sí, fue la iglesia. La iglesia cuando escribió el Nuevo Testamento. No le quitó nada al Antiguo. Nada. Absolutamente nada. Los judíos en el concilio de Yamnia. Sí le quitaron. En el concilio de los judíos. Quitaron esos libros. Del segundo canon. Deuterocanónicos. Pero es que el criterio no son los judíos. Es la iglesia. Son los apóstoles. Si los apóstoles no le quitaron nada. Es por algo. Además los judíos hicieron eso para romper con el cristianismo. Expresamente. Año 90. Entonces no es el camino. Hay que tener cuidado. Mucho cuidado. Porque eso nos lleva por caminos que no son. Desvía el corazón. Igual como le pasó a Salomón. Y termina creyendo otras cosas. Y rechazando cosas sagradas. Como por ejemplo a Jesús. Presente en la Eucaristía. Rechazar a la Santísima Eucaristía. Es demasiado grave. Demasiado grave. Y con consecuencias demasiado grandes. Porque si Jesús no dice. Si no lo dijera la Sagrada Escritura. No habría ningún problema. Pero si está en la Sagrada Escritura. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre. Estamos hablando de la carne de. ¿Cuál signo? De que es su carne. No. Que el símbolo. Si no coméis el símbolo. No. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre. Y no bebéis su sangre. No tendré vida en vosotros. Porque mi carne es verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y vea mi sangre. Permanece en mí. Y yo lo resucitaré en el último día. Eso si está en la Biblia. Y eso si está en la Sagrada Escritura. Entonces. Hay que tener cuidado. Y hay que pedirle al Señor. La sabiduría. Para entrar en un camino nuevo. Y es el camino de la conversión. Por eso. El tema de la división. Que se generó ahí. No es el plan de Dios. No es el plan de Dios. Y las divisiones. Después de que ya la iglesia se había unido. Porque ahí cumplió el Señor. Lo contrario a Babel. Escucharon el mismo mensaje. Aunque eran idiomas distintos. Y se hicieron uno. Se bautizaron más de tres mil. Y ellos llevaron el mensaje a su casa. Se universalizó la iglesia. Porque dice el inicio del capítulo 2 de Hechos. Que en Jerusalén estaban presentes judíos. Procedentes de todas las naciones de la tierra. Procedentes de todas las naciones. Y llevaron allá a sus naciones. Ese mensaje. Allá llevaron ese mensaje. El mismo mensaje. Perteneciendo a la misma comunidad. No que cada uno formó una nueva distinta. Donde ahora. No. Los apóstoles ya no. Ahora soy yo. El pastor fulanito de tal. O peor. Si se pone. Es que ahora el apóstol soy yo. Apóstol fulanito de tal. No. Que es que es el profeta. Fulanito de tal. Una de las propagandas que decía por ahí. Oiga. Yo no sabía que existían profetas y apóstoles hoy. Se autoproclamaron así. ¿Cómo sabe usted que si es profeta o no es profeta? Que si si es apóstol o no es apóstol. Se autoproclamaron. Se dieron ese título. No es porque exista un profeta que mire el profeta fulanito de tal. No. Se dio el título de. Es que yo soy un profeta. Tan fácil que es. ¿Ya se lo convirtió en profeta? No. Eso no es lo que lo convierte a uno en profeta. Que uno se autoproclame. Es que yo soy un apóstol. Yo puedo decir que soy presidente. Pero eso no me convierte en presidente. Es lo mismo. Hay que tener mucho cuidado. Y pedirle al Señor. Mucha sabiduría. Porque el plan de Dios es la unidad. Siempre. O que papá quiere ver a sus hijos divididos. Usted papá. Mamá. Quiere ver a sus hijos divididos. Que ya no se hable. Que unos comen por aquí. Otros comen por allá. ¿Quién quiere ver a sus hijos divididos? Dios no. Por lo menos. Él no está feliz. Más o menos lo contrario. El Salmo 133 dice. Vean qué alegría convivir los hermanos unidos. Ese sí es el plan de Dios. Entonces. ¿Qué pedía? Él hacía mucha sabiduría. Ahora. ¿Cómo sería si todos los que hablamos de Cristo. Estuviéramos unidos. Todos con el mismo pensar y el mismo sentir. Así como en los primeros siglos. Cuando la iglesia era una sola. Y no había ni iglesia. Sino una sola. ¿Cómo sería si todos estuviéramos caminando hacia el mismo camino? Pero por ejemplo. Entro y ir a la cárcel. Y hablo de la Santísima Eucaristía. Y al ratico. Entra una persona que también dice que cree en Cristo. Y dura toda una hora. Dos horas. Con una sola persona. Diciéndole. Mire. Es que los ídolos. Porque mire. Que allá es una custodia. Entonces es el Dios Sol. Entonces están adorando al Dios Sol. Y que por eso es la Eucaristía. Hay que quitarla. Porque están adorando al Dios Sol. Dios Santo. Y. Quitó todo lo que uno hizo. Y el otro lo borró. Y ya. Se quedó en nada. Ah. Ganó un adepto. Y le va a dar platica. Pero esa platica. No es de Dios. Porque. Nadie puede hacerse rico con la fe. Cuando usted le dé cuentas a Dios. El Señor dijo. Si no renuncian a todos sus bienes. No pueden ser discípulos míos. Y el Señor dice. Anda. Vende lo que tienes. Dáselo a los pobres. Tendrás un tesoro en el cielo. Cuando se para entre Dios. Con la riqueza que tiene. Y que digas. Que Dios me bendijo. Con un jet privado. Que es que yo no puedo volar. En los aviones normales. Porque están llenos de demonios. Entonces yo viajo en mi jet privado. Que si si está bien bendito. Y le echa agua bendita. Y le echa no sé qué. Para que así los demonios no puedan entrar en mi avión privado. ¿Seguro? ¿Seguro que ese sea el plan de Dios? ¿Que tenga usted un jet privado? ¿Seguro que ese es el plan de Dios? ¿Seguro? ¿Y tiene una gran mansión? ¿Que no tiene ninguno de sus feligreses? Es un tema complejo. Hay que tener mucho cuidado. Y pedirle al Señor. Mucha sabiduría. Mucha sabiduría. ¿Por qué? Porque un pecado lleva a otro. Igual que el Señor que Jesús sana en el Evangelio. Que era sordo y mudo. Claro. ¿Cómo iba a hablar si nunca ha escuchado esos ponemas? Esas palabras. Que esto se llama silla. Que esto se llama mesa. Nunca ha escuchado la palabra mesa. Nunca la ha escuchado. ¿Cómo la va a llamar mesa a una mesa si nunca ha escuchado que se llama mesa? La sordera lleva a que no puede hablar. Y el Señor Jesús sana. Y dice, efetá, abre sus oídos. Y comienza a hablar. Que por cierto es un milagro que pueda hablar. Porque nunca había escuchado esos ponemas. Esas palabras. Si un problema lleva a otro. Y el Señor sana a uno y sana al otro. Igual que el que estaba paralítico le dice, tus pecados están perdonados. En la raíz del problema era otro. No era solo la parálisis. Era el pecado. O al de los 38 años paralítico. Cambia. No sea que te suceda algo peor. Y efectivamente algo peor que la eternidad. Ese es un proceso fuerte. Dijámosle al Señor que nos dé sabiduría. Para permanecer y perseverar en la unidad. Porque ese es el plan de Dios. Si no fuera así. No estaría en la Sagrada Escritura. No sería un mensaje de Dios. Que todos sean uno. Pues no estaría en la Sagrada Escritura. Sería otra. Pero bueno, que cada uno arme a su manera. Pero no lo dice. Que es una sola fe. No, yo no creo en eso. Pilas. Porque era una sola fe. Y no son dos. O es que es el fundador de una nueva fe. Seguro que es usted. Seguro que es el enviado de Dios. El gran enviado de Dios. Seguro para cambiar la fe. No, no. Ya no creo en esto. Eso hay que tener cuidado. Si está en la Sagrada Escritura. Es para tenerle cuidado. Por algo está ahí. No es por capricho de nadie. Es por obra de Dios. Es la voluntad de Dios. Lo que está en la Sagrada Escritura. Hay que cumplirlo todo. No le quite nada. No le dejemos nada por fuera. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude a vivir en esa unidad y a trabajar por esa unidad. Así sea. Padre bueno, creemos con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas que estás presente en este santísimo sacramento. Sacramento que es vínculo de unidad contigo y entre nosotros, en todo el mundo. Para ser un solo cuerpo, con un solo espíritu, con un mismo pensar y un mismo sentir. Hoy te suplicamos, Padre bueno, en nombre de tu Hijo Jesús, que aunque no todos podemos recibirte sacramentalmente, vengas a nuestro corazón a través de la comunión espiritual. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con usted y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor en nuestra fuerza pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.